Hoy, en este video de Asesores en la Red, queremos compartir contigo los cambios que tenemos en tu factura Claro. Ahora será mucho más fácil. En la parte superior de tu factura, debajo del logo de Claro, podrás identificar si tu factura corresponde a servicios fijos o móviles. También encontrarás a nombre de quién se encuentra el servicio y los datos para entrega de tu factura. El estado de tu cuenta, la fecha límite de pago, la referencia de pago y el valor total a pagar.